Música ¿Qué es Pokémon? Pokémon es amor y odio Es la delicia de pegar un golpe crítico Es el ser aplastado por el Milton y Whitney Es el jugar a un Profesor Oak después de quedarte sin cartas en la mano Es alumbrar con una lámpara tu Game Boy de noche Es el mini infarto al toparte con Suicune en el pasto Y por sobre todo, el poder jugar Pokémon con tus amigos 5, 10 o 15 años después de cuando lo hacías de niño Si te gusta Pokémon, bienvenido entonces a... La Radio Rockslide La radio oficial de PokerEyesUni.cl Solo en HobbyFM, tu pasatiempo favorito ¡Yay! ¡Yay! Así como que siempre lo damos haciendo como que hay calés de gente acá Si hay un mar de fans Y verdad no me escucha nadie No, no diga eso Señoras y señores, bienvenidos una vez más a la Radio Rockslide por supuesto La radio online oficial de PokerEyesUni.cl Que tenemos que renovar el hosting Y la radio más poqueñoña de HobbyFM, tu pasatiempo favorito Yo soy PokerEyesUni y estoy con la señorita Mari, por supuesto ¡Hola chiquillos! Hagamos una teletón ¿Ah? Hagamos una teletón ¿Una teletón? ¿Por qué? Sí, para que el hosting ya esté arriba pronto Sí Ahora es una daizukitón Sí, debíamos hacerlo nosotros Y el señor Machimaro detrás de los controles ¡Hola, hola! Ay, no me dejaste ni saludar ¡Hola, amiguito! Ahora sí Soy como el Pikachu Soy como el culo Ya Gracias Oye, chiquillos Perdón, ¿me escucho bajo o...? Yo también me siento un poquito bajo, pero... Incluso se escuchan bien Lo que pasa es que están bajos de allá No, no, yo me escucho ¿Tú te escuchas ahí? No, yo quiero escuchar Siempre sí quiero escuchar No, escuchan, no, escuchan Es que después repercuten el video ¡Oh! Está diciendo que el weón que controla Controla con el culo Nunca sabemos cuál es, güey Yo voy a rellenar mientras la Mari intenta lo de eso A ver Mueve perillas nomás Creo que no No, no Mari, mueve perillas Mientras tanto, la gente, comenta Porque estamos en vivo en este... ¿Es eso yo? Ah, sí Sí, parece que eso soy yo Súbeme, po Súbelo Vamos, tú puedes No, ahí bajaste el... Ahora está la cagada Uy, se está quemando todo Claro Mari está saliendo humo Sube harto nomás Sí Yo mientras tanto les digo Que pueden dejar sus comentarios En el chat de HobbyFM Fireland, saluda a Fireland Dice hashtag Caos en Pokerizuki Sí, hay caos Además tenemos... Ni yo sé lo que estoy... Ya, creo que eso soy yo Sí, eres tú de hablando No, no, pero la que se... La que le sudo Sí, se sube Joven Patricio Por favor Hoy día hay un montón de... Noticia ahí Corriendo No, no, hay un montón de tiempo Para rellenar Así que nos podemos Saluditos a Juaco Saluditos al Niva Que también está por ahí Hashtag problemas técnicos Por favor Oye, el Pulpaparindo 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 No es tan malo Porque ahora lo siento Y lo siento rico En mi estómago Chucha, que partimos Lo siento rico Hashtag Lo siento rico Deje algo homosexual Yo escucho re bien Los micrófonos ahora Yo no Eres tú Pato Cambia audífono Cali, pete la oreja Pónete el otro Que está ahí al lado Oye, quiero dar un saludo A ver, voy a probar Quiero dar un saludo Chucha, casi se me cae el micrófono Quiero dar un saludo Que nos habían dejado No, no me alcanza Nos habían dejado En el chat de Discord Que nos dejaron Hace varios días Juanca dice Hola, nunca los veo live Pero quiero un saludo Para Juanca Hasta Papúa, Nueva Guinea En el próximo Rockslide Y todos me decían Probablemente se lo olvide No se me olvidó ¿Cachaste? Ah, soy seco Guaja, guaja Pueden dejar todos sus saludos En el Discord Saluditos a Jarol A Juaco Al Niga Al Firend Que anda por ahí Al Jarol Al Rafa Un montón de gente Que por supuesto Nos está escuchando A esta hora Este día Martes Oye, Pato En el Discord ¿Se puede llamar? ¿La gente puede llamar? Ah, no Tengo habilitada Esa opción por ahora Porque no la hemos probado Todavía Gonzalo Dice, saludos Empiezan a decir No sé Opsenidad Y no, no No, yo quiero Ese no es el estilo Yo quería Yo quería sacar Gente al aire No, todavía no Vamos a hacer Como beta testing De todas esas funciones Para ver Para ver cómo Lo censuramos Claro El Niga Ese Pulpaparindo Papamericano Contexto Son los dulces Que nos trajo La Ashley Nuestra Andy De México Saluditos a ella Un abrazo enorme Estuvo acá en la radio Hace un par de semanas Y claro Trajo unos dulces Picantes Viva México Cabrón La acaba de traer Uno al match Y dijo No, esto es rico Si está para la cagada No, ¿sabes qué? No es malo Pero el principio El principio El principio Es complicado Es lo que dijiste tú Es un sabor exótico O sea El Pulpaparindo No sabe a nada Que nosotros tengamos acá Con excepción Que tiene un parecido Muy leve al dulce membrillo Yo lo sentí como dulce membrillo Con ají Es como dulce membrillo Y le echáis ají encima Que rico, ¿no? Bueno, partiendo este capítulo Que recuerden que este Es el primer episodio De abril de 2017 Así que bacán Ah, qué bonito Bueno, en vivo obviamente Después nos pueden escuchar En YouTube YouTube.com Porque ya hay su que TV Partimos como siempre Invitando a la gente Que no es parte De nuestro server de Discord Ah, que por supuesto Sean parte del server de Discord Porque se arma Una muy buena conversación Un grato ambiente Anoche estábamos Puro hueando Con varios de los chiquillos Que estaban en Que están en el chat De hecho Estábamos conversando Desde Pokémon Hasta Condones Así que Puta Qué rico Se arman un montón De temas, debate y todo Condones de Pokémon Y de la nada Se han armado Como días temáticos ¿Cachai? Me acuerdo que el viernes Era hashtag Viernes de waifus El sábado era Sábado musical El lunes era Lunes de paja El miércoles Era miércoles de ano Me acuerdo Pero ahí La misma gente Va a ir armando Como su ¿Miércoles de ano? ¿Ah? No, no, no Yo escuchando todo De algo ¿Veis que me escucho mal? No, pero al menos La misma gente Que está metida En el Discord ¿Cachai? Aparte de comentar Todo de Pokémon Y otras cosas Igual va como Apañando en Actividades temáticas ¿Cachai? En conversar de la vida Que es la gracia Que nos conozcamos todos Y todo Ayer de hecho Andaban compartiendo Su Facebook Y toda la banda Andaban todos Ah, porque un amigo Eso Futuro pololeo Claro Yo compartí mi fotolog Y todo El nigga dice Hashtag Se ganan al nigga Con un wiki Ah, verdad Este buen Estaba comentando Weas del wiki Bueno, pero no voy a comentar Eso al aire ¿Cómo habíamos adelantado? Y voy a decirlo al tiro Nomás ¿Cómo habíamos adelantado En Discord? Mentira Yo lo adelanté Y dije Hay una sorpresa Cabros El martes Y todos Oh, que weas De hecho el machi No tiene idea De lo que estoy hablando No Y es una buena sorpresa Es una muy buena sorpresa Estás despedido machimero Ah, claro Ahora la radio es mía Y Golpe de estado Que pase el ángel Pero paquete Pero paquete hay haters Sí, ya Que va a ser el vito Tenemos una Puta me salió Una actualización De Office Más tarde Chao Fireland dice Pongan tema No sé qué tema Bueno, puede ver Tenemos una noticia Muy bacán que darles Porque tenemos que ser Súper sinceros Hoy día Como Programa en sí De hecho estamos en el Capítulo número 55 de la radio Que Viene representando A la Pokédex Radial Que jamás vamos a completar Al señor Persian No, perdón Al señor Golduck Golduck, perdón Aguacuac Ya estuvimos con Persian Estaba buscando Aguacuac Aguacuac Sí, para los que no saben Me da con Persian Golduck En francés Se llama Aguacuac Si no lo creen Busquen El Pokérap En francés Sí Oye, y tengo un dato curioso Antes de dar el anuncio Solo para hacer suspenso Acabo de leer una voz Por Twitter Que no tenía idea Un fan fact Las Las Beatballs Las bolas No sé cómo se llaman En español Las bolas Para atrapar a la ultra bestia Las bolas de bestia ¿Cómo se llaman? ¿Tú jugaste en español o no? No recuerdo ¿Te lo terminaste? Sí Las bolas bestias Las bolas bestias No tienen ese nombre Pero tienen un nombre La gente Bol No sé cómo se llaman En japonés Se llaman Ultraballs Porque en japonés Las ultraballs Que nosotros conocemos Se llaman Hyperballs Sí Que viene a corresponder Porque claro Es súper raro Que una ultraball Sea una bola negra Con una H Escrita con amarillo Entonces para los que no sabían Las beastballs Se llaman ultraballs Me acabo de abrir La mente Sí Un dato curioso Fireland dice Pongan tema del Pokémon TCE Enteval Se llama Sí No está tan lejos Enteval Entebola Oye ¿Qué Pokémon es el que ha Del capítulo del día? Gol El señor Gol ¿Qué suena? Mira cómo suena Papá mira No me tiré un screamer De nuevo Ahora sí Ahora sí No lo tengo todo bien Lo tengo todo bien No se asusten Vamos que sí Saludos a Linus Eso Así hacía Ni siquiera me acuerdo Cómo hacía Así que te creeré Bueno Sí No, no, no Vuela un Joker Y guachas Me equivoqué de juego Claro Señoras y señores Tenemos un aviso Una sorpresa Aviso Y una noticia Súper bacán Que darles Pero también Sirve como a modo De adelanto En sí Porque tampoco podemos Como ir confirmando Muchas fechas Y muchas cosas Como más concretas Que sigo Pero al menos Podemos anunciar Con alta propiedad La noticia Que nos dieron El fin de semana Curiosamente El primero de abril Así como broma De April's Fool Pero no es nachiste De hecho voy a aprovechar De buscar La página Del día ¿Dónde está? Acá está Di Pokémon Profesor Nuestro querido Di que no pudo estar Hoy día con nosotros Porque andaba Saluditos para él Porque le doy el hombro Sí, saluditos a él Bueno, él estuvo Ha estado varias veces Con nosotros Porque él es Organizador de torneos Pokémon Profesor Licenciado De Pokémon Company Y por supuesto Licenciado Parte del staff De Poké Y su kit Desde siempre De hecho le acabo De dejar su página De Facebook Su fanpage En donde Pueden darle like Y todo el cuento Porque él va como Reportando los torneos Que él hace Los que participa Los que apoya Y todo el cuento El primero de abril Y bueno Obviamente se enteró Después Pero ya más adelante Está facultado Para realizar Torneos Premier ¿Qué significa eso? ¿Qué chucha está hablando El pokero? No sé qué Significa que Poké Daisuke Por primera vez En su historia Puede hacer Bueno obviamente Con el apoyo Del D y todo el cuento Porque el D es de la casa Puede realizar Torneos Con Championship Points Que te dan Clasificación directamente Al Campeonato Mundial De Pokémon 2017 Que se realiza En Anaheim Más que directo Si juntas 400 De esos puntos Vas al Mundial Claro Y te tienes que pagar Los pasajes Sí Entonces básicamente Poké Daisuke Desde ahora Puede hacer Torneos Oficiales Oficiales A Claudio Machimaro No podemos Adelantarles Más Como detalles En sí Tenemos una fecha Intentativa Pero no podemos Decirlo todavía Tenemos una fecha Intentativa Que la voy a decir Igual Que es el domingo 23 De este mes Sí Sería nuestro primer Premier Pero aún Vamos a ir Anunciando ya Más oficialmente Obviamente Fecha Fue confirmando Fecha Lugar Precio Etcétera Pero la idea Es que Y acá quiero ser Súper tajante Y como lo hemos dicho También en otros En otros programas Y qué sé yo Nosotros Como Poké Daisuke Nos alejamos harto De como la escena Competitiva Por varios años Después de Pokémon Day Porque las razones Que ya saben Y que ya Las explicamos Entonces Como que siempre Fuimos de Puta ¿Sabes qué? Si encontramos Que algo es trucho Y que la persona Que lo está haciendo No vale la pena Que sé yo Puta Mala hueá Nos perdemos de eso Pero no Somos consecuentes Con no apoyar Ese tipo de malas prácticas Hasta que Hay una persona Que sí De confianza De que está haciendo Las cosas bien Y obviamente No esté queriendo Hacer negocio Ni monopolio Ni una hueá Con el juego De Pokémon Que es tan bonito Y el joven Profesor D De verduras El D Es de nosotros El D Es un amigo De nosotros De plena confianza De plena confianza Y creo que lo mínimo Es apoyarlo El asistiendo A sus torneos Y obviamente Es una gran posibilidad Para que los que Se empiecen O los que quieran Iniciarse En todo lo que es El juego competitivo Ya de verdad Puta El D Siempre está abierto Como a enseñarle a gente Nosotros mismos Como porque hay eso Que también nos gusta Harto eso Entonces En ese sentido Es la raja Y hace como de todo corazón A toda la gente Que está en el chat O que nos está Como comentando Escuchando Si quieren apoyar Este tipo de cosas Por favor Háganlo Porque aparte Que la van a pasar Súper bien Puta Es la idea Así que Nosotros íbamos Y también En cierta forma Hacemos ver Ya con el alto Número de participantes A lo que es De Pokémon Company O a Play Pokémon Que somos más De los que ellos piensan Porque igual Quieramos o no Tenemos juego organizado Y todo el tema Pero nos siguen Mirando Más o menos Chico Claro Ahora Otra cosa Lo que yo quería aclarar Y no sé Lo voy a hacer un poquito Tomándome mi puesto Como profesor Sí La Mari también es jueza Jueza Chan Jueza Chan No Es que no sé Que no se malinterprete Lo que tú dijiste Con respecto a que No sé No vamos a hacer nada Con gente que no confiamos Y solamente Confuemos en el D Ojo El ambiente En lo que es competitivo En lo que es juego oficial Actualmente Está mucho más limpio Que antes Sí Ha mejorado bastante Los chiquillos Los nuevos Los nuevos hotéis Que hay Porque ahora Hay tres hotéis Autorizados para hacer Premio acá En lo que es Santiago Y algunos varios En regiones El ambiente Se ha limpiado Caleta Los chiquillos Se han movido Súper bien Han incluido gente Van niños a jugar Que eso igual Ya es como Súper valorable ¿Cachai? Entonces No digamos tampoco Que no Los chiquillos El resto vale con neta Solamente el D No ¿Cachai? Están todos O sea La idea es que todos Rememos para el mismo lado ¿Cachai? Entonces Nosotros por nuestra parte Vamos a apoyar al D Porque Como dijo el Pato Es de la casa Y obviamente Los torneos Que haga Poké Daisuke Ahora van a tener Una connotación oficial Claro Un grado más oficial Que fue algo que en realidad Yo creo que Por lo menos yo Vengo así como No sé si soñando O queriendo ¿Cachai? Desde que sé que existe La posibilidad de hacerlo Exacto ¿Cachai? Porque siempre quise que Daisuke Tuviera un Un algo oficial Sabíamos que no podíamos Ser un fan club oficial Una de las metas De De Pokémon Day Por ejemplo Y ahora la estamos cumpliendo Así que muy contentos Por ello Muy contentos por el D También Sí, gracias por hacer La aclaración Eso Así que no sé Cómo se tomen La noticia Ojalá Apañe Y nosotros vamos a estar Publicando Las fechas De los siguientes torneos Por lo menos Yo creo que tenemos Que hacer uno Un premier Una vez al mes Así que Va a haber Actividad Bien seguido Y ahí mismo También se van a poder Enterar No sé De los otros premier Que hagan Otros hoteles Porque también La idea es que O sea Si Si se quieren tomar Un poco En serio El tema De ir al mundial O de jugar competitivamente Pucha Lo ideal es que Es que comiencen a ir Más seguido A todos los premier Quizás a estas alturas Ya no alcancen A juntar premios A menos que los ganes todos A menos que se gane todo Y se tope de todo Pero si les puede servir Como experiencia La experiencia Es Es Como le digo Es invaluable Si Si se puede Como está el chat PsychoFen Dice Buenas cabras Un saludo desde la pega No escucho ni una wea Con la wea En el supermercado Pero los apaño En el cocoro Un saludo ahí En el supermercado Karateka Alain Nos dice Fire End Y te tiraste a la minita Ah ya Cosas que estaban hablando Anoche En el disco Claudio dice Alola Alola para ella Alola En Youtube le hacemos La La señal Fire End Dice Ya les dije Son de cartón No apoyan el desafío Claudio dice Genial Eso es Shantae Pero si el perreo Intenso de más Jaikunero dice Alola Fire End Monopolio Alguien dijo Goima Lo necesito Karateka dice Regálenme una 3DS Chris dice Cuando hay otro torneo Eje Y me pone un maniquí Que es maricón El maniquí Son pesados No cuento más Ni una vista Gonzalo Dice Soy nuevo Soy nuevo Esto Dí ahora Puedes hacer torneo De TCEG o de BGC BGC Tengo entendido O sea Como T Creo que técnicamente Es ambos Creo que ambos Pero es probable Que tanto como En el profesor Uno tiene que sacar Como la certificación De especialidad Para BGC O TCEG Por ejemplo En mi caso Yo saqué Solamente para BGC Pero en el caso Del Dino La verdad No estoy muy clara Tendría que consultarle Fire End Pero de todo modo Igual nosotros Nos queremos enfocar En el BGC Porque de TCEG Igual hay público Y todo Y en BGC Es lo que se necesita Más apoyo Fire End Alguien dijo Que los premios Se quedan retenidos Karate Caleno dice Puta no tengo 3DS Y quiero jugar sus torneos Harold dice Pero vende algo Te compré Hay una Bacán cabros Buena onda Para el competitivo Ajaja cariños Etcétera Etcétera Así que Puta bacán Que se tomen Positivamente La noticia Nosotros vamos a ir Posteando como todas Las fechas Específicamente En nuestras redes sociales En Facebook En Twitter Y en YouTube Por supuesto también Vamos a estar haciendo Una campaña más o menos fuerte Así que Prepárense para ver Harto Véjese por ahí Por allá No sé Vamos a estar bien Bien activos con eso No sé si alguien Tiene otro comentario Antes de empezar Me encanta la iniciativa Que resulte todo bien Eso es todo lo que puedo decir Karate Caleno dice Puta Lo único que tengo Como para vender Es la moto Y no Chris dice Aguanten cabros Me alegran las tardes De los martes Muchas gracias Cuoco dice Ahora voy a ir A poder huevear Con los cabros En Santiago Es la idea Véngase para acá Hasta yo voy a jugar Los torneos Y pierdo Y me meten Todo el paté Pero puta que la pasó bien Y aprendo harto Perdiendo Sobre todo el paté Se disfruta La cagué Porque esto Y lo aprendís Para la otra Y no te pasa de nuevo Entonces es una de las gracias Del competitivo Por supuesto Las noticias Del día de hoy Tengo que ser súper sincero Son Terrible pocas Súper pocas Esta semana Así que ha estado muerta Pero muerta 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 De noticias Lo único que se ha Pronunciado De Pokémon Company Fue el día Primero El sábado primero De abril Para el día Héroe Inocente En donde Hice una entretenida Noticia Que decía De Pokémon Company International Anuncia la línea De ropa interior Machamps Y ponía como una foto Así como en blanco y negro Yo eso no lo vi De un Machamp con calzoncillo Como con unos boxes Así como Machamps by Pokémon ¿Cachai? Como ¿What? Cristiano Ronaldo Claro Así que De Pokémon Company International Nos acaba de enviar Un comunicado de prensa Y mandaron comunicados De prensa Y toda la wea ¿Cachai? Hace como a correo El Pokémon Machamp Ha sido confirmado Como la cara oficial De la campaña de ropa interior Más candente del año Machamps La campaña ya está Rompiendo récords Ya que Machamp Es reconocido como El primer Pokémon Que rompe el molde Y consigue un gran Contrato de modelaje Eso venía en el En el comunicado oficial Lo cual es Muy chistoso Pero claramente Esto es una noticia Falsa Porque era una bromita Del día de los inocentes Así que Eh Pucha Las entidades De entretenimiento Se han esforzado Últimamente Para lograr hacer bromas Y cosas así Eh El Niga de Battlefield 3 Acaba de subir Un Vinicomic De Mi historia Con el maniquí Y yo les voy a decir Si es Accurate o no Bueno Ahí el macho La pone después En la pantalla No hay El baño Aló No juegas Del diario Con firmar Para mí Oye Llegaron Oye Llegaron Cagados Con esa canción Que todavía no subo Soy como el pico No stop Chaps Sigue en paro Son pesados Qué agradable Sujeto Sí Más o menos Fue así Le faltaba solamente El diario Pero hubiese sido Muy chistoso Una buena buena Oye un aplauso Al Niga Nos alegra Los programas Los mejores Las mejores viñetas De Sí El dibujante En vivo acá Contexto Sí Eso me pasó En el torneo Anterior de Daiso Yo abrí una puerta Y me asusté Porque pensaba Que alguien estaba En el baño Y era un maniquí Y todos me vieron Y se burlaron de mí Y se siguen burlando de mí Hasta ahora Martín Eso te pasa Por contar las tallas Que te pasan en la radio Todo el mundo se entera Martín El Giro dice Es triste cuando En los torneos de pelea Te hacen un combo De 100% de vida Y te matan Con violación anal Duele Yo no sé A qué torneo fuiste Ok Jajaja CTM Ni hableado Jajaja Hola gente Y congrats Saludos a Fel también Qué risa Y Claudia dice No subieron nada El especial De los 20 años Del anime Es que básicamente Fue lo que contamos La semana pasada De que iban a dar Como un especial Iban a dar Como los últimos capítulos De cada temporada Pero eso no fue Así que Nada que Que no se haya visto La otra noticia Que me llamó la atención Y que la vi hoy día De hecho esta la estoy leyendo Directamente desde Tarreo.com Saludos a los chicos de allá Que son de buena onda Pokémon GO Pierde más del 80% De sus jugadores El juego para móviles No pasa por un buen momento Y acá es donde empezamos A opinar No sé ¿Será verdad? Ahí Ahí está el D Hola saludos al D Ya dimos tu noticia Ahí así que Todos saben de Marco Antonio No mentira Chuta huevo No pero por qué Oye pero hablando De Pokémon GO Yo Yo No sé si soy un Iluso Que defienda Hasta la muerte Del juego Pero Considero que igual Hay cales de gente jugando Bueno yo que empecé Ahora que volví como Sí hay harta Hay harta igual El punto es que cuando empezó Era una locura Sí Ahora está como en el Está como en el Piso de jugadores Que va a tener el juego Más o menos en promedio Actualmente O sea De aquí a un buen tiempo más A no ser que pase otra cosa Que vuelva Que vuelva a ser fiebre Igual es así Pero Si antes básicamente Todas las personas Que tenían un smartphone Tenían Pokémon GO Te leo la noticia Dice El lanzamiento de Pokémon GO En móvil Fue un éxito comercial Para Niantic Labs El título rompió Récords de descargas simultáneas Y se mantuvo varios meses Como el juego más popular De la plataforma Actualmente la aplicación Pasó por un momento Bastante diferente Ya que ha perdido Más del 80% De sus jugadores Según el último reporte Realizado por Comscore No sé qué es Comscore El juego ha tenido Una caída De 23 millones En la cifra De jugadores diarios En territorio americano Lo que supone Un descenso del 80% Respecto a su máximo Momento de popularidad Lo cual es una wea obvia Si Imagínate que claro Ahora Puta Perdieron el 80% De sus jugadores ¿Cachai? Pero ese 20% De jugadores Siguen siendo más que la chucha ¿Cachai? Y siguen siendo gente Que obviamente Les mantiene con ganancias A la empresa Y todo Así que Claro Y acá postean Como una gráfica Y todo el cuento ¿Cachai? Por otro lado La media de jugadores Diarios de Estados Unidos Se sitúa en 5 millones Una cifra muy baja Si tenemos en cuenta Que la aplicación Ha conseguido un pico máximo De 28.5 millones De jugadores Por día Durante el mes De su lanzamiento Calete gente Muchos usuarios Aseguran que esta baja En su popularidad Se dé al poco contenido Que ofrece el juego Y las actualizaciones Que realiza la compañía Volviéndose un título Monótono En comparación A otras aplicaciones Móviles de moda En Niantic Labs Saben que el interés Por el juego Se está pagando Por lo que preparan Varias novedades Atractivas Y próximos eventos Que seguirán lanzando A lo largo de este año El evento de Lapras Fue la mejor idea Y lo dije en algún grupo Que los eventos temáticos Son la salvación Para Niantic Los eventos temáticos De Pokémon Es temáticos Son la salvación Para el Pokémon Go O sea Es que el evento temático O el concepto de evento Es lo que mantiene vivo A un juego de smartphone No es otra cosa Porque el No sé Tomando en cuenta Ahí está saliendo en pantalla Para YouTube El cómic Pero sale solamente Con la parte de arriba Sí Dice Pokeru Cosas Espera un poco Que tengo que Oye El día del maniquí O están poniendo Por las fotos de maniquí En el chat Bueno Como está diciendo No sé Tomando en cuenta Los ejemplos No sé Como de Fire Emblem Heroes Y varios otros juegos Que existen No sé Los juegos Que tienen waifus Y juzgándose Y todo ese tema Siempre están No sé Por lo menos Una vez al mes O dos veces Incluso al mes Con distintos eventos Que te motivan A entrar todos los días Por ejemplo Que te regalan Cosas por hacer Una No sé Como una Especial Que son cosas Que quizás Quizás para ellos No es tan No es tan pesado Pero Pero que mantienen A los jugadores Entrando y saliendo De los juegos Constantemente Entonces Lo que Niante que está Se está tomando Mucho tiempo Entre eventos y eventos Tiene que hacer las cosas Por lo menos Una vez al mes ¿Cachai? Como para que se mantenga Más o menos Viva la llama ¿Cachai? Sí Yo creo que Tomarse mucho tiempo Para que haya Novedad Aunque yo estoy claro Que cuando salgan Los legendarios Uff Ahí va a quedar La caga Es que es el tema Que tuvieron que Haber aprovechado El hype del momento Para haber puesto Por lo menos Una manera Aunque sea Una en un millón De conseguirlo Pensaron que con eso Iba a bastar Quizás Claro Ahí está el grave El rol de Niante Porque Niante Ellos mismos Saben que la están Cagando Ellos lo identifican Como un error No haber tirado Los legendarios En los primeros meses Y los mismos Bueno De Pokémon De También están Con esa parada De cagarse Están Como Puta Hashtag Pokémon La estamos Embarrando Y no podemos Hacer Pero Yo creo que Es Es asunto Del 80% Son de hueones Que no cachaban Que eras Pokémon Y que se metieron A jugar Pokémon Sí Pero sí O sea De hecho Técnicamente Es como Es como Esa estadística Más o menos El 80% De muchos jugadores De X juegos Son gente Que los Que los juega Por moda Claro La gente casual La gente casual Entonces A mí no me extraña Y me digan No bajó Un 80% Porque los jugadores Reales No son tantos El resto Es como Mucha gente Que los juega Por moda Oye Porque hay tantos Maniquí En el chat Las fotos De maniquí Son pesados Claudia dice Hay un rumor Que dice Hay un rumor Que dice Que Niantic Planea poner Ya a Mewtwo En Pokémon Go Puta Que lo hagan Supuestamente Encontrar los datos Lo que sea Háganlo Yo creo que no Deberían poner a Niu Deberían poner a la Legendaria Por favor De verdad Cualquiera Nosotros felices No sé Alguien Disfracen un pillo Pero que sea algo bonito Y que lo atrapé Y que lo atrapé De segundito Hola Me pasó con el Magikar Dorado Me salió dorado Ya te pasó De verdad Te pasó la huelga Y te pasó Dito Me pasó Ese mismo día Que íbamos para allá Y así como grité Tecno Y después Y me quedaron mirando Como ¿Qué? La verdad La verdad Es que sí Y siendo súper sincero No hay más noticias Así que hoy día Vamos a aprovechar El tema del día de hoy También sugerido En el chat de Discord Son los spin-offs Los juegos No de la saga principal De Pokémon De los cuales hablaremos Bastante Y para eso Trajimos harta música Así que Toda la música de hoy Va a ser solamente De juegos spin-offs Por supuesto Así que Nos vamos a ir Primero Con Este Es que la banda sonora De este juego Está en la raja Yo encuentro que destacan No voy a decir ¿Cuál es todavía? Que sea la sorpresa Pero es tan bacán Como que La compositora Compositor Quien sea De este juego Ideó las canciones Y dado los temas Para que no sean Solamente un simple loop Sino que tienen Formato de canción Así como Obviamente sin letra Pero así como Verso, coro Preverse Y así weas Entonces Tú lo identificas Como una canción en sí Por eso son tan pegajosos Son tan creativos No es un simple loop Lo cual lo encuentro En la raja Así que nos vamos con Este primer tema Que es el Club Leader Duel De El clásico De Game Boy Color Pokémon TSG 1 Bueno en el 2 También sale Así que eso Acá en la Radio Rockslide ¡Suscríbete! 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 oye weón siguen con los maniquí acá pusieron los robots de yo robot pero igual sirve el Raichu dice buenas saludos a el Raichu no sé si es el mismo el Raichu que conozco pero no importa saluditos él sabrá, nos dirá todo está resultando como quiero dice el Fire End el niño dice así que únanse para pasar un buen rato hablando de poqueñoñese y otras weas más que salen si en verdad sale nada yo le estaba comentando al Pato yo creo que el Niga al final va a terminar haciendo como el dibujo de la semana y va a traer todos todos los martes un dibujo no sé de cualquier tontera que hayáis dicho tú el machi está poniendo weas de maniquí para tu wea ese ni siquiera es un maniquí es un mono para dibujar pero andan escape pero el sombrero es nuevo señoras y señor que wea pusieron le amo a patito no weas no voy a tener pesadilla el tema de la semana también sugerido en el chat de Discord por supuesto para los que se están recién uniendo recuerden que dijimos un par de noticias que no tienen mucho sentido y anunciamos los torneos premieres de Pokédeizu que se vienen se vienen empezaremos a hablar de el largo y extenso tema de la semana que en vuelasta nos da para otro capítulo no sé depende de cuánto hablemos ahora que son los spin-offs de Pokémon lo bueno lo malo y lo feo de los spin-offs de Pokémon qué wea postean en el chat no llego a ese nivel de sacar las tetas del maniquí weón ay 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 sí no he llegado a ese nivel todavía pero ¿sabes qué? oye que está detallado ese maniquí sí weón yo jamás he visto un maniquí con color piel weón y con un pezón dibujado yo he visto color piel pero con los pezones no yo siempre le digo a la Mari cuando vamos como por el video vamos por otras tiendas cuando a los maniquíes se le notan los pezones de mujer obviamente y siempre los pezones están súper parados es como que te apuntan te miran sí te miran es como que dependiendo de es como la foto de un familiar sí es como que depende del ángulo tú sabés que los pezones te apuntan hacia tu dirección entonces sentís como que te van a disparar son como los guardianes del Zelda una wea así te apuntan diga escucha esto este es el mejor momento para dibujar sí le estoy dando por ahí si le estoy dando pura idea él diga diga bueno mañana ponés el video en YouTube y ahí empecé a sacar ideas no no jaja si ya para dicen Linus paren de pelear no se agarren por la teta de un maniquí por favor los spin-offs de Pokémon nosotros somos muy felices muy contentos con obviamente la línea principal de los juegos y la raja pero hay un montón de spin-offs tanto clásicos como también más modernos que son la raja que nos quitaron horas y horas de nuestras vías otros que no tanto otros que nada en verdad pero vamos a ir vamos a ir hablando de cada uno y cuáles son nuestras opiniones recuerdo y yo me acuerdo que le recordaba a la María antes de venir para acá nosotros hicimos un capítulo de la radio Rockslight de los spin-offs pero de cualquier año ya no se acuerda sí o sea primero fue cuando remitíamos en tu casa sí así como de regla arteza y yo creo que en volar el niga se puede acordar es la única persona que yo podría considerar que se podría acordar de más que sí pero y yo creo que hasta no sé lo hicimos así como por encimita como lo más importante una guaya así pero no creo que nos hayamos alargado mucho claro entonces ¿qué pasa? bueno gracias a nuestros amigos de Bulbapedia mentira ni nos conoce no es igual me acuerdo que una vez publicaron Pokémon Day hablaron de Pokémon Day y Bulbapedia alguna vez nos miró Bulbapedia es la luz Bulbapedia senpai Bulbapedia tiene una bonita lista de los spin-offs de Pokémon y la clasificación por como por las series en sí ¿cachai? y es una hueá que me gusta mucho así que no vamos a detallar esto por por orden cronológico de los spin-offs sino que por las series por la categorización ¿cachai? están los Stadium Series el Pikachu Series Poké Park Series TCE Series Pinball Puzzle bla 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 etcétera así que vamos a ir en orden así que ahí el machi nos apoya con toda su nostalgia y toda la hueá bailando puta si lo vieran la serie de Stadium Stadium Series Pokémon Stadium y acá vamos a detallar porque está Pokémon Stadium japonés Pokémon Stadium inglés son dos juegos completamente distintos Pokémon Stadium 2 y también se puede categorizar dentro de ello como Pokémon Battle Revolution que básicamente es un es un stadium puta que ha hecho menos ese juego qué buen tema subele a eso por favor qué buen tema güey qué clásico tiene mucha trompeta eso sí como de esa de esa época el Karateka Lina dice sí anda al Discord no sean de cartón pero por el bien de tu inocencia mejor no la inocencia está sobrevalorada Fireland dice hashtag los de Pokégaizuki son de cartón los culinos es que buena historia larga Juaco dice sí la verdad no hablaron mucho esa vez Bulbapedia es video de amor y el nigga dice ah hermano con Pokémon Stadium 1 y 2 nació mi amor por Pokémon Fireland dice falta Super Smash Bros ya vamos a ir por ahí ya vamos a ir por ahí así que eso súbele un poco la música si se escucha como medio bajito ahí sale este idioma para hacer como la recalcada en los que no saben hay técnicamente tres juegos de Pokémon Stadium está el Pokémon Stadium el primer Pokémon Stadium fue en japonés que tenía solamente las etapas máximas de todos los Pokés que eran como 80 Pokés una hueá así o un poco menos 60 o 80 Pokémon básicamente y se jugaba como estilo rentado si solamente con Pokémon rentado no tenía el cuento del transferback todavía entonces básicamente puede ser hasta llamado un beta del Stadium que nosotros conocemos pero ese fue el Pokémon Stadium 1 que oficial que apareció en Japón acá el Pokémon Stadium 1 que nosotros conocemos en occidente el que tiene todos los Pokés que se yo de los 151 es el Pokémon Stadium 2 en Japón y el Pokémon Stadium 2 que nosotros tenemos acá es Pokémon Stadium Gold y Silver en japonés así que hay 3 juegos de Pokémon Stadium para los que no sabían qué mal loco así como ¿por qué qué mal? no porque hubiese sido bonito tener los 3 sí pero técnicamente o sea el 1 en Japón es para los coleccionistas ¿cachai? pero técnicamente el 1 y el 2 son los más completos los que llegaron acá ¿cachai? solo que los Japón tuvieron 1 antes pero que es incompleto así que eso acá en el chat dice el rayo se larga vida a los minijuegos del Stadium por supuesto bueno el minijuego del clafé el niga dice el niga dice recuerdo que arrendaba el cartucho en Nintendo 64 por 2 lucas un fin de semana wow esos años sí el rafa dice el Stadium fue mi primer intento en competitivo Brigio yo nunca sus recuerdos con Pokémon Stadium escucha o sea por lo menos a mí en todo lo que es 64 para mí los recuerdos son contados con un dedo porque resulta que yo tenía el problema de que yo era yo era de mula pobre sí yo era muy alegre entonces porque yo yo alcancé a arrendar juegos pero de Nintendo yo hacía eso también arrendábamos los juegos como por 2 lucas por 2 como por una semana una hueá así era bacán así con Sikirvi mi segundo amor en los videojuegos bueno el tema es que yo como nunca tuve 64 tuve que ocupar computador y el computador lo emulaba como las reverendas pelotas o sea mis recuerdos de Pokémon Stadium son los Pokés con un fondo verde ¿cachai? y alguna y otra parte emulaba bien no sé los minijuegos creo que los emulaba más o menos bien pero el resto así era como ya andaba lento y más encima como mi hermano chico no entendía inglés tenía que jugarlo en español y los Pokémon ay no no mi orgullo fue más fuerte pues ahí va Geodude Geodude Cubone Bulbasaur para mí el Pokémon Stadium fue una cuea ¿por qué? porque ¿una qué? me lo gané de raja una cuea una cuea una cuea ¿por qué? porque me lo gané en un concurso del supermercado Vegas ¿cachai? y estaban haciendo como un baile entretenido y yo me subía a bailar para ganarme esa hueá onda fue como es el juego yo una vez tres cabros chicos nada que ver me revisto un recuerdo de la infancia yo una vez hice eso para un concurso de un canal que había antes que se llamaba The Fan Channel The Fan Channel The Fan Channel estaba en X Mall y había un stand The Fan Channel con gente y la hueá yo me acuerdo que hice no sé qué es tontera y me gané una figura de estas de los Power Rangers de la primera película buena ya no la tengo te creo porque es terero en la casa era un bacán esa figura el ridículo de cabros chicos que hice fue ese pero sé que con justificación porque me regalaron el Pokémon Stadium y en Mario 64 wow entonces valió la pena y un álbum de la época de no sé qué hueá ya pero yo estaba más contento que la cresta por la vergüenza que tuve que cometer para tener este juego valió la pena valió la pena pero valió la pena avergonzado me agarraron mucho para el huevo en el colegio pero valió la pena en Recoleta no lo mismo tú estás así como ja 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 jugando Stadium y Stadium para mí fue una experiencia porque yo ya estaba jugando el Pokémon normal en Game Boy y entonces era una experiencia tenerlo en 3D para mí cuando lo vi fue como wow coche su madre oh que bueno esto era Pokémon en 3D y yo decía mamá ven mira y me daban sí claro los Pokémon sí que lindo que aviloso los Pokémon los Pikachu los Pikachu ya hashtag machicosa entonces valió la pena sí valió la pena y le saqué el jugo de una manera ese juego como nunca de más de más que sí sobre todo en los minijuegos el nigga dice bueno el narrador del Stadium 1 en inglés le da mil patadas en la raja a todos los comentaristas de anime gone KO in only one hit no sé bueno yo lo jugué en español y yo lo emulé así que verdad no tengo muchos recuerdos con el Stadium la verdad con el que sí tengo recuerdos muchos más que la mierda y que sí está dentro de la categoría de como los Stadium Series es de Pokémon Battle Revolution de Nintendo Wii por la chucha que buenos juegos por la chucha y lo digo con rabia por la reconche tu madre que echo de menos un Pokémon Battle Revolution echo de menos un juego en donde lo pongáis en una consola casera invité a tus amigos un viernes en la noche un sábado en la noche y todos con las consolas se conectan y se proyectan las batallas en la tele en donde chucha sea por la cresta que era bacán esa hueá esa hueá era la raja yo jugué mucho pero mucho pero mucho que estamos escuchando el el OST de Pokémon Battle Royale de PBR que buen tantas horas jugando esta hueá esta fue la primera inversión que tuve en la Wii fue este juego yo también y lo compré como dije voy a comprar para ver qué tal porque el de X me había dejado el mal sabor de boca no sé por qué no sé por qué no me gustó ¿cuál? mucha gente el de GenQ es que esa línea tiene así como bandos separados en realidad después cuando lleguemos ahí se puede ver más o menos por qué mira perdón acá el Raichu da el dato interesante dice hasta donde recuerdo Stadium 1 un japonés fue lanzado originalmente para usarlo en las etapas avanzadas de torneos japoneses oficiales por eso tiene tan pocos pokés porque eran los pokés del ambiente competitivo en esa época y estaban en los equipos registrados o sea tenía el meta tenía el meta de los pokés rentados acá Juan Cargón dice hola yo jugaba Pokémon Stadium en la tienda esto de ser pobre en las tiendas Karateka Lain dice Pokémon yo vivía en Paine no tenía ni tiendas para jugar a Stadium a mí me pasó lo mismo con el Pokémon Stadium cuando no lo tuve lo jugaba en el Blockbuster estaba todo el día ahí Lain nos dice Pokémon Puzzle hablen de Pokémon Puzzle espérate espérate y Pokémon te seguí en Boy el OST de Pokémon Puzzle era súper bueno sí bueno nos pegamos a escuchar después con eso entonces yo tengo muy buenos recuerdos porque mi etapa más competitiva como solamente jugador fue cuando Daisuke no existía y cuando mi comunidad se llamaba Monte Plateado nosotros teníamos una comunidad de Pokémon que después mutuó a una comunidad de videojuegos que se llamaba Monte Plateado y ahí nos juntamos con muchos amigos los cuales ni idea si me escuchan pero les mando un gran saludo siempre en el Coco lo alcanzé a conocer y era de todos lo alcanzé a conocer así como que estuvieran muertos aún los conozco todos los sábados en la noche o prácticamente todos no todos pero muchos nos juntábamos en la casa de un amigo el huevo hasta que pasaste a pololear claro y nos juntábamos solamente nos dedicamos toda la semana en esos tiempos en la vida lo único que importaba era el chucha que equipo competitivo me hago en Pokesab ponte tú en Diamante y Perla para llevarlo el sábado en la noche para competir con los chiquillos y era nos comprábamos la promo de tres completos por Luca en la esquina y de ahí a probar teams a probar teams probar combatir combatir hasta las y tantas por eso me encanta la banda sonora en el PBR pero con el cuento de la costumbre me da sueño porque era por ejemplo sobre todo la típica música que suena cuando tú estás conectándote es típica música que nosotros la escuchábamos a las 4 de la mañana había un güero con la consola en el pecho y seguíamos jugando y jugábamos a PBR lo weamos mucho te puse así como de la nada para que la conversación fluya el Pokémon Snap así que por eso yo le tengo un gran cariño a Battle Rush y por eso por la chucha hagan un Pokémon 6 y un 3 por la mierda yo también le tengo harto cariño a PBR porque también me inicié en el competitivo con PBR fue el ¿cómo se llama? fue como la primera inversión que también hice en Wii cuando llegó la güe a la casa fue como no yo partí junté mi plata y partí a comprarme el PBR al tiro claro porque lo compré más o menos un poco después de lo que después del torneo platino no de hecho fue antes ya no me acuerdo bien pero sí ahí eran mis primeras peleas competitivas más o menos eran eran en PBR yo probaba entre comillas mi team en PBR y los dos torneos que gané las finales están grabadas en PBR claro aparte podía y no te tenía que preocupar en ese tiempo no era tema tener una capturadora de pantalla claro no era tema porque uno ponía la Wii el PBR y se veía la raja yo me acuerdo que probé mis team de los dos torneos que gané los probaba ahí los probaba en PBR por wifi y todo el tema y esos hackseos de Girachi el hackseo brigio de Suicun contra Prezi o esa hasta el día de hoy me acuerdo como gritaron cuando cuando tiró esos recuerdos son muy bacanes y aparte que nosotros estábamos recién empezando por velar con el pato cuando cuando está así como PBR como en el apogeo un poquito más o menos claro entonces hartos lindos recuerdos si bueno recuerdo acá en el chat Juan Gergón dice yo jugué Pokémon Mario en un Polystation igual y también en una tienda eso de ser mendigo el racho ese yo le tengo mucho cariño a PBR porque su modo online es el abuelo del online randomizado que se implementó a partir de Quinta Gen el primer juego que tenía ese online random fue PBR ni siquiera fue un juego principal fue PBR gracias a eso yo pude más o menos practicar un poco en competitivo porque bueno para los que no saben yo antes de vivir acá en Santiago yo vivía en Paine que quedaba como a una hora Santiago y no tenía nadie con quien jugar o sea nadie 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 y menos competitivo entonces ¿qué me quedaba hacer? Internet y PBR me salvó así Brigio porque podía practicar ahí y un montón de buenas que se me desconectaban gran cariño para PBR Juan Gergón dice podría salir PBR para Switch uff parceos te escuche Fel dice y Pokémon Z ¿dónde dejan a Pokémon Z y su profesor Picurowar? oye acuérdate del Shiro Confirmer Shiro Confirmer o sea no me calientes no me calientes y con eso dejamos la Stadium Series atrás y nos vamos a la siguiente serie como Spinoff eso es como Kirby que me gusta este tema Pokémon Snap ahí va el tema pero vamos vamos a ir después puede ser ah puta de hecho ese viene en ¿dónde está? ¿después del que viene? no está acá en la chucha no si no estamos en orden cronológico estamos jugando estamos en la serie Pikachu Series acá vamos a hacer un poco rápido Hey You Pikachu para Nintendo 64 y Pokémon Channel para Gamecube ¿alguien tiene recuerdos con estos juegos? ¿alguien los jugó? lamentablemente el Hey You Pikachu por razones casi obvias no pude jugarlo porque era padre así que nunca o sea si no tuve una 64 o menos iba a tener la de Pikachu el Pokémon Channel ese fue para Gamecube si no me equivoco siempre lo quise tener por alguna razón yo sabía que no tenía nada así como wow pero tenía cosas así como de ese tipo de cosillas que a mí me interesan no sé el tema de Meow claro y si no me equivoco te regalaban un Jirachi si no me equivoco si es que tú tenías no me acuerdo bien creo que te daban Pokémon por el Pokémon Channel que es muy parecido a lo que era el Pokémon Box claro o sea en realidad tienen los dos que ver porque están como son como los dos cero como en la misma época el Pokémon Channel es uno y el otro es el Pokémon Box que es como el abuelo del actual Pokémon Bank pero siempre quise tenerlo así por el tema del tema de Meow y cosas así como rana porque es como bien ñoño ese juego pero puta nunca lo pude tener y hasta el día de hoy es como pucha el Rachu dice Hey You Pikachu es un amor de juego loco yo lo adoré de chico y aún me gusta mucho Fairen dice ese juego es del diablo es del demonio es del demonio mi mamá me quitó el Hey You Pikachu porque yo jugaba y hablaba mucho con Pikachu pensaba que tenía un grado de autismo en su tiempo y me lo quitó por esa weá en serio verdad weá ahí tenía el micrófono para ver acá en el chat postea JL JI pone un meme de Kirby como chupándose un este de ají y se convierte en el Kirby de fuego y es como no sé qué tiene que ver pero qué bonito paréntesis fue el juego que dejó a los japos con ataques de epilepsia no nada que ver ese fue el capítulo y en verdad esta serie de juegos son como juegos de virtual pet de Pikachu así que más que nada nada que decir Poké Park Series Poké Park Wii Pikachu's Adventure y Poké Park 2 Wonders Beyond ambos para Nintendo yo creo que acá también vamos a ir como rabios por lo menos por nosotros porque yo la verdad es también de esos juegos de esos espinos porque a mí la verdad me gusta jugar los espinos yo soy de las que cuando juega Pokémon se juega todos los juegos que puede tener a la mano y uno de los que la mente no ha jugado son los son los Pokémon Park porque la gente los miraba a huevos pero eran más complejos de lo que se pensaba yo lo piratí yo lo poco que lo vi lo vi en tu casa y me aburrió pero es que por eso es que ese es el tema son juegos de Pokémon enfocado a más para niños más para niños entonces yo por lo general los veo sabiendo así como enfocados para niños yo no era su público sí pero yo igual lo he encontrado bonitos porque no sé había uno que tenía una Absol y yo quería jugar con el Absol con ese puta bueno claro no así que en verdad eso salieron en cuarta también en cuarta en cuarta y quinta no cuarta y quinta porque Wonders Beyond viene de BW de Black & White pasamos a la siguiente pasamos a la siguiente la saga del TC Boy 2 Here comes Team GR o Team Great Rocket o sea así como una impresión así súper un poquito pesada de lo que pasa con estos juegos ¿el tema del Pokémon TSG? ¿cuál es este? este se llama Hell of Honor cuando terminas el tema más rebocado ya te pongo ya el primero pucha para mí la saga la saga TSG fue es muy es tan buena la saga sube 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 reconoce cada animación estoy viendo la animación si yo también ah que buen juego la saga TSG era tan entretenida y tan buena que de Pokémon Company la mató porque le iba a hacer perder caleta de plata de más de más que así lamentablemente era demasiado bueno y puta yo con eso aprendí a jugar TSG puta pasaba horas horas jugando porque yo era de las padres padres casi que de las que cuando tuvo cartas cuando chica eran todas pirateadas y cuando salía ese juego eran horas y horas jugando porque no tenía que comprar nada para jugarlo entonces Juan Gergón dice TSG donde los monos no dejan de mover las patas si los muros andan así entonces ahí conocí Makuni empecé a averiguar sobre el web conocí quien era conocí las maravillas de 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 Pokémon y Orucaná claro y todas esas joyitas los datos ya más rebuscados invaluables que yo algún día quiero tocar el tema acá en la radio pero ah youtube si youtube lo censura verdad un buen puta TSG yo le tengo mucho también fue uno de los juegos que lo miraba huevo porque como ya no es no es como la saca principal y no sé qué onda es pedazo de juego es gran juego no lo tuve pero gracias a Román que era un compañero de curso me dijo bueno toma y lo jugué y me rayó yo lo emulé pero hasta hace como un año y algo nos lo compramos con la mar y lo tengo físico ahí si oh qué buena ojalá lo tuviese con cajita pero al menos lo tenemos físico como que si lo encontramos un buen precio fue como una deuda una deuda por el gran juego que es es que es un tremendo juego y como dice la Mari puta tuvieron que matarlo si no caleta con plata y el juego era muy bueno buenos tiempos acá comentan Fel dice solo con oír la melodía vi los íconos de la energía volando por mi cabeza a mí también es súper cuático es la memoria de la nostalgia en verdad es súper cuática esa hueá el nigga dice yo me acuerdo que compraba cartas en la calle a Luca el Mazo y estaban imprimidas en cartón pero eran cartas así como un cartón delgado así como la hueá se doblaba sola todos los de la periferia los de la periferia lo sabemos partimos así qué pasa no gran cariño a ese juego y es bacán porque yo me acuerdo que jugué también en emulador el 2 que es como la revolución del Great Team Rocket del Team GR ese yo jamás lo jugué yo lo jugué en japonés lo jugué en japonés así como ya pico si algo me acuerdo de las cartas y la hueá pero me quedé pegado en una hueá y no supe cómo avanzar porque japonés hasta que hace unos dos años o algo así jugué la versión el room de Game Boy traducido al inglés un huevo lo tradujo al inglés y lo jugué en el celular dije ya lo voy a jugar al celular y pude jugarme el 2 en la raja porque tenía las cartas del Team Rocket las Dark y toda la hueá porque la gracia de ese juego era que tenía set base jungla fósil y la edición del Team Rocket no me acuerdo cómo se llama la edición pero era la raja era la raja y tenía como cartas secretas tenía dos cartas de Yoto tenía Lugia y tenía no tenía Lugia tenía Marley tenía a Togepi entonces era la raja el plot de como la historia es súper ahuegonado sí básicamente como que hay un equipo Rocket y se roba todos los mazos de todos los líderes y es bacán porque aparte es como una hueá como de Goldie Silver como que tenís el mundo que tú recorriste en el 1 lo volví a recorrer y aparte de eso tenís otro mundo más grande en donde hay otros gimnasios pero que son del Team Rocket entonces es como pasar de una región a otra como Cantoyoto es la raja pero claro como que al final le ganáis al líder que quiere conquistar el mundo robándole las cartas a todos y le ganáis el duelo es como me cagaste ya no voy a poder cumplir mis planes chao y créditos súper idiota la hueá pero puta que entretenido pero era así como el pretexto para ser la abogada de cartas en este juego me acuerdo que aparte de que tenía la cualidad de que podías elegir niño o niña podías coleccionar monedas no tenías solamente la moneda de Pikachu podías hacerte con más monedas hay una de Chansey hay caletas hay marea yo por lo menos por el tema del idioma no pude jugar claro ese así que me voy a tener que prestar el rum a ver si lo puedo por ahí debo tenerlo Fireland dice yo tenía un dito original de ese juego Joaco dice yo tenía una caja de zapatos lleno con puras cartas piratas de Pocky y otras es reope Layo saludito a Layo dice esas cartas truchas de estación central sí o sea guay que recortar de hecho yo técnicamente cuando yo cuando paso viendo cosas con cartas o compro cartas sueltas de repente en lugares X claro me tiendo a llevar lo que son las cartas que salían en el juego yo me acordaba oh esta la tenía en el juego y yo me da lo mismo si es rara no es rara este yo para mí era bacán porque salía en el juego de Game Boy este tema era tan repetitivo pero está en el 3 que subele porfa era el tema de cuando te hacían los mazos de hecho me acuerdo porque yo tengo el Mew que sale en ese juego o sea salen dos Mew si no me equivoco salen dos y los dos son promo el que tiene la ilustración de Ken Sugimori y hay otra que sale así como como Echeito en una roca mirando para arriba y de hecho es súper curioso esa es una promo y de hecho es súper curioso porque Pokémon este juego en Game Boy tiene cartas dentro del juego obviamente que no existen tienen un par de cartas que no existen hay un Ninetales que tenía un ataque que tiraba en monedas por las colas una huea así esa carta no existe la nueve colas creo que se llama ¿no? se llama ataque que con tragedia cuando intenté conseguirla porque yo solo voy a pulpir sin active pero esa carta no existe existe solamente en el juego es la carta que nunca podrás tener es el Ninetales que jamás voy a poder tener no existe esa carta hasta que bueno creo que hay un Ninetales que no existe y hay un Electro no recuerdo bien ahora pero tenía tenía ese caché yo me acuerdo que yo tenía ese Mew y me acuerdo que era menos complicado conseguir ese Mew el promo y pucha me acuerdo que nunca supe en realidad cuál era el verdadero valor actual de la carta pero yo me acuerdo que lo encontré una vez así buscando entre cartas viejas y fui feliz y fue como oh el Mew que tenía en el juego ahí lo tengo guardadito el chat está quedando en Nostalgia Karateka dice acá en Conce esas cartas piratas se compraban en la feria del juguete igual que las figuras tengo tantas piratas y originales yo las compraba en la feria del juguete yo las compraba en la feria en las verduras las verduras o sea sí es que por lo menos en las ferias en los tiempos que estaba yo más chica estaba toda la parte de las verduras la pescadería y al final se empezó a poner la gente con los cachureos entonces había tipos vendiendo cartas Pokémon o si no entonces de repente en Buina había gente en la calle vendiéndola así que yo a Luca el mazo entonces yo me armaba con este Juan Gergón dice mi mamá tiró a la basura mis cartas retro de primera y segunda generación originales por error oh mi pésame Fel dice me imagino que tuviste que quemar a Chancy para obtener a Togepi que lo maté tuve que matarlo al nivel 99 me voy a esconder en el esfuerzo a caso Fel dice me imagino ah no la leí la Paula dice hola chiquillos saludo desde mi claustro en la U vamos a estar acompañándote en tu claustro un abrazo hablando weas ánimo Carreca Linus dice oh Juan que triste el tema de Ronald ponte el tema de Ronald al tiro inmediatamente le exijo al DJ Machimaro Linus dice un tío me botó mis juguetes cuando chico porque quería desocupar la caja donde están todas las weas pesadas loco no lo tengo no pero en youtube ya espera ahí lo busco Fire End dice vuelvan a la infancia con este tema nos colocó un tema en el chat pero obviamente no creo que lo escuchemos porque estamos escuchando la radio Juaco dice acá en Rancagua las compradas en la feria las verduras y en el paseo independencia y yo todavía tengo mi mazo de primera edición en español e inglés de Pokémon original qué buen tema por la chucha así a gusto qué buen tema ponte el de Macuni por favor ya no pero déjate un rato si no no si pero después de este qué buen tema hoy día también es un día muy musical yo no sé siempre me acuerdo del yo siempre bueno es que como que siempre elegía el mazo de Charmander siempre tenía atado en el de agua sí y me acuerdo que había un un mazo en específico en el este de agua que me hacía mierda pero mierda siempre me cuesta un mundo vencerlo por alguna razón por mucho que sepa me cuesta mucho vencerlo oye loco no lo encuentro bueno filo de ahí lo buscamos sí de ahí lo que debe estar pero no me sale Rafa dice yo las compraba en la feria del paraero del paraero 24 en la Florida la de Macuni cuál paraero 24 si no me sale pone y Macuni TSG Gameboy y Macuni conocí una interrogación al final el paraero debe ser como por San José la Estrella o una wea así me imagino ahí está si Karate Galán dice bueno mi hermana tenía Pokémon Red original en español era una rareza brígida quemabosque forever qué buen tema yo era tan huevona esa pelea las cartas las cartas de ese más eran tan a huevona tan a huevona porque me acuerdo que el guón pasaba confundiéndose a sí mismo sepo por qué usas esta carta si yo dije por qué usas esta huevona huevona no y tú leías la traducción en español y está el cual en japonés que decía que y la carta de él así como él es bacán y la wea él quiere ser el Pokémon más popular pero no puede porque no es un Pokémon ¿qué le pasa? era el primer WTF de tu vida ¿cachai? Ayubkaba dice yo nunca jugué mucho ese Pokémon porque era muy chica y no entendía bien lo que debía hacer pero lo recuerdo con cariño recuerdo varios temas Karatega dice no recuerdo qué pelea era de repente te encontrá Gemakuni en alguno de los clubes era un Sprite de un huevón de negro sí era aleatoriamente cuando entraba ahí como el centro Pokémon que está al gimnasio te salió un huevón de negro y siempre te desafía una pelea y la pelea era terrible huevona y cada vez que le ganaba te daban no sé cuántos sobres te daban sobres con energía y claro te daban varios con energía y te daban de todo un tipo y con energía ese tipo te surtía de cartas brígidos tenés que mamarte las confusiones y todas esas huevas pero tenés que ganarle ciertas veces para que te regalara su carta su carta promo de Imakuni yo ahí conocí a ese tipo y dije yo el huevón raro y la huevón y por alguna razón no me acuerdo por qué lo busqué en internet y empecé y dije ah porque también sale en la descripción de la carta que dice que él canta el tema original del Pokérap de Pokémon algo así salía y yo fue como what the fuck fui y lo busqué y conocí a Pokémon y se me abrió así el espectro el espectro y vi el significado del universo y la existencia para los que no saben Imakuni canta el Pokérap original en japonés 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 por eso él sale es un personaje recurrente en ese juego busquenlo en youtube y tómense el tiempo de culturizarse con el video del Pokérap japonés pasamos a los siguientes spin-offs pero a la saga al TCL le tenemos mucho cariño de verdad que mucho cariño Pinball Series Pokémon Pinball para Game Boy Color y Pokémon Pinball Rubí y Zafiro para Game Boy Advance dos clásicos que también jugué yo sé que mucha gente jugó acá por acá lo estaban pidiendo por ahí si por favor hablen del Pinball esas dos hueás me tenían enviciada Pokémon Pinball antes de hablar de Pokémon Pinball nos vamos a ir con música así de verdad completa en nuestra banda sonora vamos a dejar dos temas que a mí me gustan mucho que son súper representativos de Pokémon Pinball el Catching and Evolution Mode y el OST del Bluefield no es que tenía la maquinita roja y la azul la Bluefield es básicamente el primer arreglo de Pokémon de Pokémon perdón de Yoto de Yoto el primer arreglo de la ciudad Ecrutic aparece en este juego es el tema del Bluefield y después este tema salió en Pokémon Gol y Silver como el tema que todos conocen de Ecrutic City y el tema del Catching and Evolution Mode que era como el tema que te salía cuando aparecía un Pokémon que es este básicamente yo me di cuenta mucho después es un arreglo musical del opening uno del anime Mesase Pokémon Master yo tardé un poco en saberlo porque yo un tiempo después de haber jugado el este escuché el opening en japonés y fue como no después volví a jugar pinball y fue como espérate esto me suena y empecé a cantarlo ¿cachai? sí y como oh huevo así que vamos a escuchar esos dos temas y continuamos con este especial de spin-offs de Pokémon acá en el Radio Rockslide de Pokémon de Pokémon Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. En japonés de este juego. Así que básicamente la primera versión de Ecrutic era esta. Ahí está el opening. Qué buena. Ya lo recordé. Fel dice, uff, ¿quién no jugó esos juegos? Supongo que, no supo de lo que se perdió. Eran buenos, eran muy buenos. Y la versión de Game Boy Advance era espectacular. Ahí me encantaba. De la versión de Game Boy Advance. Oh, las weas buenas, weón. Estas weas son súper viejas. Son estas las primeras como tarjetitas que tienen la... Esas tarjetas son la raja. Sí, que tienen las primeras ilustraciones. Y son ilustraciones súper raras. Exclusivas de Sujimori solamente para esas tarjetas. Sí. Lo cual es bastante bacán. Si tenéis un Bullpix o un Ninthels, dámelo. Los hijos. Son muy bacanes esas carteles y me encantan. Sí, mi época de Mulapore, el Rachi, son preciosas ilustraciones. El juego de Advance era muy bueno. Era bueno. A mí me encantaba. Era bueno. A mí todo lo que fue Pimbal a mí me encantó. Sí. Y el de Game Boy Advance le tengo más un cariño más por el... Por un par de detalles. ¿Cómo cuáles, Mari? ¿Por qué te ríes? Así como que le fuese un tabú. Ay, no es secreto para nadie que por lo menos dos, tres, cuatro de mis Pokés favoritos son todos de joven. Entonces, pucha, y casi todos mis Pokés favoritos tenían como eventos especiales. Por ejemplo, el de Groudon, que era brígido, era brígidísimo el de Groudon y el de Kyogre. Sí, eran huevos, me acuerdo. Y el minijuego de Sphil. Sí, uno de los... Sí, que no es el Poké favorito de la vida de la Mari, ese es Sphil. Cuando quieran hacer el regalito, dibujenles Sphil. Sí, dibujenme focas redondas y yo soy feliz. Sí. Yo veía ese buen rebotar así con el cilillo y lo metía en el este y yo, oh, oh, qué lindo. Y ahí morí. Morí y soy feliz. El secreto de la Mari. Bueno. El secreto de la Mari medio secreto, pobre. Muchos recuerdos con Pokémon Pinball, buen, puta, grandes juegos. Yo lo jugaba mucho, 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 mucho. Era entretenido, entretenidísimo. El de Yirachi. La etapa de Yirachi. Cuando salía Yirachi. La etapa de Mewtwo del Gen Boy, buen, puta. Sí, la de Mewtwo, el de Yirachi, el peludo se ponía a volar por toda la pantalla y tiene que pegarlo, no me acuerdo cuántas veces. Era enfermante. Sí. Era enfermante. El Kiglion, acuérdate del Kiglion. El Kiglion, la etapa de Duskloops, también estaba. Eso para ver cómo es fácil. Estaba la etapa de Rayquaza, también. La de Rayquaza, también era brígida. No, sí, grandes, grandes juegos. Machi, ¿algunos recuerdos con Pinball que tengas tú? Pinball no tuve hasta Game Boy Advance. Me pasó que no lo jugué en Game Boy por un dejo de prejuicio. Claro. Entonces, ¿por qué voy a comprar un juego Pokémon si yo voy a jugar Pokémon? No vengo a jugar Pinball, es un relleno más. Jamás estaba tan equivocado. Y después, cuando jugué la de Game Boy Advance, dije no. Bueno, bueno, bueno. Y después de tener estos flashcards, que podías jugar todos los juegos en uno, dije ya, voy a darme el lujo de jugarlo y me perdí tremendo, tremendo juego. Sí, de verdad que sí. Yo no jugué todo el emulador, pero bueno. No, igual, igual. Continuamos este tema de los spin-offs de Pokémon, lo bueno, lo malo y lo feo. La saga de Puzzle, Puzzle Series, Pokémon Puzzle League de Nintendo 64 y Pokémon Puzzle Challenge de Game Boy Color. Ahí están buscando como la música, no sé yo, ni me acuerdo de la música. Yo no tengo absolutamente ningún recuerdo con estos juegos, no los jugué. Y de hecho, no me gustan los juegos de... Sorry, Mari, te le corté la experiencia. No importa, me lo mismo. Me gusta más. No jugué los... Es el comercial. Sí, muy bueno. Y no jugué los juegos de Puzzle, no me gustan los juegos de Puzzle, así que para mí me... Lo que sí, en el Discord, no recuerdo con quién estábamos discutiendo sobre música, en estos sábados musicales, y me compartía música de Game Boy Color, ¿cachai? Terrible buena, güey. Es buena, es muy pegajosa. Y son puros arreglos de yoto. De más. Son puros arreglos de yoto, es preciosa. Karateka Lines dice, oye, Pato, y el non-stop champ, ya, ya, ya. Estoy con licencia médica. Entonces yo voy a hablar un poquito del... Adelante, por favor. De los pasos, porque yo sí me jugué, por lo menos me jugué el de Game Boy, porque el otro que hubo era para 64. Era básicamente un Tetris Attack, pero del anime. Y son lo mismo, los dos son lo mismo, solamente que, claro, el del puzzle league estaba enfocado, era como del videojuego, y el del 64 estaba enfocado al anime, porque sale Tracy. Sale Tracy en esa guay, y solo por eso quería jugarlo. Hubo un tiempo en el que Nintendo en Game Boy comenzó como a masificar los juegos de puzzle tipo Tetris Attack. Claro. Y crearon como una fórmula, y esa fórmula la replicaron como en uno y otro título de distintas franquicias. Hay títulos de... Si ustedes se ponen a buscar los títulos de puzzle, de Kirby, de Pokémon, de varias cosas, van a ver que todos son prácticamente iguales. Casi iguales, solamente con ciertas diferencias, a lo mejor, de mecánica. Pero el juego en sí es como exactamente igual. Entonces, como en caso... Por lo mismo, no hay tanto que hablar de la mecánica del juego en sí, sino que, pucha, de la música, el dibujo y el estilo, que a mí me gustaba harto. Especialmente porque parecía cierto personaje pilirojo por ahí. Y solía Morty. Machi, ponte el tema que te dicen en el chat. Arti, ¿no? Lo que uno es... Danger de... Lance Danger de... Ya. De Pokémon, pasé terrible. Bueno, bueno. Uy, ese... Yo no lo escuchaba nunca. No lo escuchaba nunca. Era estresante. Lo escuché y es como, bueno, esta wea podía hacer un speed metal terrible bacán con esta wea. Sí. Bacán. Así que... Oye, ponlo. Sí, ahí lo están buscando. Lo están buscando. El... ¿Cómo se llama? Sí, era el... El tema del... Para el que no lo jugó era ir desafiando cada uno de los gimnasios... ¡Ay, qué me salió! E ir jugando el... ¡Qué wea de publicidad! El tipo Tetris Attack, que tú vas haciendo los combos y le vas haciendo la bien posible al de al lado. Claro. Entonces, no sé, yo me acuerdo que la pasaba mal. Este, subele, 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 subele. Sí, era estresante la wea. Oh, bueno, el nuevo cover que podría hacer con este. Este no es el de Game Boy. Este es el de Game Boy Color. Sí, el de Game Boy Color. Pero por eso, pero... No es el corriente. Es de otra... Porque yo me acuerdo que era distinto como el normal. Ah, no sé. O a lo mejor lo estoy confundiendo con otro... No, si es el de Game Boy Color. Con otro puzzle de otra wea. Claro. Si, no, si... Yo, como les digo, varios juegos de Nintendo tenían... Era el mismo tipo de puzzle, hasta los mismos símbolos. La estrellita, el corazón y la wea. Era lo mismo. Y tenía un buen dibujo, una súper buena música, súper catchy. Muchos arreglos de yoto. Y todo era muy bonito. Y obviamente ocupaba en los starters. Y iba capturando ciertos pokés que te iban saliendo en el camino. Se los vencía y cosas así. Era bien entrete. Yo pasé varias horas jugándolo. Aunque soy como el pico para los puzzles. O sea, por lo menos para los de ese tiempo, para los que requerían así como mucha agilidad en los dedos, es más práctica que nada, pero yo nunca pasaba de cierto nivel, ¿cachai? Yo me lo daba vuelta en normal y chao. Pero era, por lo menos el de Game Boy Color muy entrete. No sé, nunca lo jugué, la verdad, no sé. Machi, te lo jugaste. El de 64 nunca lo quejaste. No, el de 64 sí lo jugué. ¿Lo jugaste? Pero porque lo compré en Don Lucas en el videobio. Buenos tiempos. Buenos tiempos. No lo jugué, pero lo tenía así como para pasar el rato, cuando estaba aburrido de matar Combat Trilogy. El, ¿cómo se llama? Ese tipo de juegos son para pasar el rato. Si te aburrido, no hay que hacer. Te ponías a jugar un rato, jugás una partida, dos partidas y listo. Y sería. Sería. Claro. No es como para jugar así como hardcore, no. Sí, esos eran los recuerdos, lo bueno, lo malo, lo feo de Pokémon Puzzle. League y Puzzle Challenge. El que sigue acá en la lista es el Storage Series. Acá no hay que buscar mucha música ni nada, ¿cachai? Porque básicamente son los juegos de Pokémon, o aplicaciones, o no sé, no sé cómo llamarlo. Porque hay algunos que son juegos y otros que son más como servicios o herramientas, ¿cachai? Que te ayudan a, ¿cómo se llama? No sé, pues como a mantener como un orden en tus Pokés, qué sé yo. Que son Pokémon Box, Ruby y Zafiro para GameCube. My Pokémon Ranch para WiiWare, ¿cachai? Que era como el este virtual de Wii. Yo también. Solo porque el mío. Y Pokémon Bank, que es el que todos ahora tenemos y usamos en nuestras 3DS. Pokémon Box, Ruby y Zafiro, no, bueno, en verdad, el único que no jugué o que no tuve en tiempo de interactuar fue este, porque, nada, pero era básicamente un Poké Bank para Game Boy Advance. La gracia sí que tenía era que podía obtener a Hirachi con este. Sí. Podía obtener a Hirachi con... En el box se puede obtener allí. Y ese Hirachi en específico es bastante raro. De hecho, me acuerdo que tenía un ataque en específico que... Explosiona. No, me acuerdo que era exactamente lo que tenía, pero yo me acuerdo que era una de las pocas formas de detener a Hirachi legal. Fire End dice, hashtag Pokéros haz un cover de este tema. Lo haré. Créeme que lo haré. De hecho, me acuerdo que más de alguien me dijo, oye, tengo el Hirachi del este y yo... Sí. Fél dice, yo me terminé el puzzle de Game Boy Color en modo infierno y eso sí es un matacerebro. Chucha, la hueá cuártica. No, cuando tú ya tenías el edificio, este era acuático. My Pokémon Ranch era un juego de Wii World, del este virtual de la Wii, que, claro, básicamente no es un juego, sino que es un rancho en donde tenías tus pocas, que se yo, pero los ibas a ir pasando y los ibas a ir guardando desde Pokémon Diamante, Perla, Platino y Hargore y Sol Silver. Lo cual era la raja. Era una utilidad igual súper interesante. Y recuerdo que con cierta... Ah, cumpliendo cierto requisito, la mina del ranch, que no recuerdo cómo se llamaba, te regalaba un Mew, que no recuerdo si era Shiny o no. A mí aquí... Esperate, yo me acuerdo lo que era. O sea, tenías que tener una cierta cantidad de pocas en la caja, me acuerdo. Claro. Porque yo me acuerdo que lo compré. Lo compré que fue una de las... Si no es mi primera compra virtual de Wii o en Nintendo o algo así, fue el Pokémon Ranch. Oye, acá un dato curioso, y me equivoqué. Está hecho para Pokémon Diamante y Perla. Sí. Diamante, Perla y Patino. Y solamente Platino en Japón. Sí. Entonces es una hueá muy icuática. Sí, no era compatible con Platino, ahora me acuerdo. Y Pokémon Bank, por supuesto, el que jugamos nosotros ahora. O sea, no lo jugamos, sino que buena utilidad, ¿cachai? Pero básicamente cuenta como spin-off. Así que la raja. En verdad es una súper buena utilidad, ¿cachai? Sobre todo ahora el hecho de tener como la Pokédex nacional dentro de Pokémon Bank en vez de en cada juego, ¿cachai? Una hueá que igual lo hace bastante más ordenada y bastante más interesante. La siguiente serie de la que vamos a hablar en este especial de spin-offs de la franquicia, que probablemente no alcancemos con todos porque son más que la chucha. La saga de Pokémon Coliseo. Coliseum Series. Pokémon Coliseo y Pokémon XD Gale of Darkness. XD, hermano. Estaba muy confundido con cuando salió el XD, porque no entendía si se estaban riendo de mí cuando lo anunciaron. Recuerdo que lo vi en la sala de computación de la media. Y decía Pokémon XD. Así como, revelado Pokémon, jajaja. Así como, no entiendo. Y después escaché lo del lujo negro y toda la hueá. Así que, estos juegos yo me los salté. Yo no tuve Gamecube, yo me salté de esa generación. Y así que no le tengo ni un solo cariño. A ustedes pueden explayarse más. A mí me dio una rabia haber gastado plata por este juego. ¿Esa onda? Sí. Depende, ¿qué esperaba ahí? Esperaba un juego como los que ya estaba acostumbrado en Nintendo 64. O un Pokémon Stadium. Sí. Por eso no te gusta. Y encontré que fue una historia de mierda en la intro. Es como que, bueno, tengo que ir a buscar a un huevón. Me acuerdo, a un cabrón. ¿Pero cuál de los dos jugaste? ¿El Coliseo o el XD? El Coliseo. ¿El del Lugia o el no? No, el del Lugia. No me acuerdo. Recuerda bien, porque igual, o sea, si bien los dos son casi lo mismo técnicamente, el XD igual tiene varias cosas que lo hace superior. Tengo que ir a buscar como mi hermano o un sobrino, no sé qué, era como un primo o algo, alguien. Ahí está Bridget en el chat. No, pero tengo que buscar a alguien en la misión, como en la primera misión. Es que siempre tienen que buscar a alguien así como... No recuerdo muy bien, pero no sé si es el XD. Sí, el XD. Pero salía el Lugia Negro, es como obvio, el Lugia Negro es la firma del... Lo que menos me gustaba del juego era la textura. Yo sé que la GameCube es una consola que es muy rica para ciertos juegos, pero la textura del juego en sí no me gustaba. El mapeado del mismo seguimiento de cámara del mismo juego no me gustaba. Las cámaras eran muy incómodas. Eran súper incómodas. Si es que no está ahí en batalla, era súper incómoda porque había, no sé, alejamientos de cámara muy brígidos donde apenas veía y donde estaba. Pero eran rotundos, era como... Sí, sí. Como que loco y ya. Pero fue una inversión que me salió cara en la época porque... Era caro en ese tiempo. Me lo compré con la entusiasmo porque no seguía ninguna revista especializada y nada y lo compré nomás. Y lo jugué, lo pasé, pero no me llenó como lo que gasté en ese tiempo que fueron como 60 lucas. Ah, igual faltó. Bueno, en mi caso yo primero jugué el XD y después el Coliseo. Bueno, yo, de hecho... No, no, que jugué el Coliseo, no el de Lugia. Ese no lo he jugado todavía. Ya, no, es que el XD tiene... Y la música. Porque es, como digo yo, yo me jugué primero el XD y después el Coliseo. Y sentí que el Coliseo era bastante inferior que el XD. No me acuerdo exactamente ahora los factores, pero fue como que... Yo, de hecho, así como dato freak, tengo la GameCube de edición especial del XD. Es plateada con el Lugia negro en la tapa. En la tapita. Era muy bonita. Es muy bonita porque ya la tengo. Saludo a mi hermano. Lindo porque es de los tres el cubro, digo, la tengo yo. Pero, ¿cachai que esa fue como mi experiencia en GameCube? Claro, es que es el tema. La gente que esperaba un Stadium 3, obviamente se va a ir súper decepcionada. Súper decepcionada porque no tenían... Tenía un 10% de lo que fue un Stadium, que eran los pokés rentados. ¿Cachai? Pero yo por lo menos hice lo que tú no hiciste, que fue como cachar de qué iba la onda, cómo era el juego. Y yo, obviamente, como había salido antes en Japón y todo el tema, me había informado por Cerebi, por páginas, todas las páginas que ocupamos para... Qué bacana esa música. Vale, suele, suele, suele. Es la de batalla. Y yo caché que era... Dijo, dije, es un RPG pa' cubo, weón. Y yo, puta, como fan del RPG, weón, salté. Fue como, ya, quiero una... Si bien, obviamente, el nivel de complejidad de mi historia y el nivel de complejidad como RPG en sí es mucho más básico que un main game, yo lo encontré bastante entretenido para lo que se estaba intentando hacer. Porque igual ellos nunca quisieron hacer algo así como a la misma escala que un main game porque ellos, obviamente, no quieren hacer un spin-off tan grande como un main game porque, obviamente, los otros van a empezar a bajar las ventas, ¿cachai? Entonces, no... Yo tampoco esperaba... Yo creo que yo fui con menos expectativas y salí más satisfecha, ¿cachai? Me gustó el Coliseo, la historia muy plana. Eso sí, era muy plana la historia, muy me. Por lo menos en el XD, la historia tenía su uno que otro plot twist y cosas así. Tenía un poco más de actividad. El Coliseo, terrible plano. Aparte que el factor lujo oscuro y el factor Shadow Pokémon era como el factor que a ti te llamaba la atención. Y me acuerdo que también me gustaba harto la música que te ponían cuando estabas purificando los Pokés. Que en el XD te dan un dispositivo donde tú depositabas los Pokés y se iban purificando solitos. Y tú, cuando te metés a este dispositivo, sonaba una música y los Pokés parecían que estuvieran bailando. Y era muy entretenido. Podía capturar Pokés. Esos Pokés se podían traspasar a tu juego de Game Boy Advance. Y así, así. Y así, así. De hecho, tengo... En el chat acá, Rafa dice, el Lugia, el Shadow Lugia, lo pasé al Luna. Y lo tiene el Pokémon Luna. Yo tengo... Viajando en el tiempo. Yo tengo a Zed, que es mi espión del XD. Que lo traspasé desde ahí hasta el Luna. Pasarlo del XD a tu juego de Game Boy Advance. Del Game Boy Advance por Poké Transfer. A Diamante, Pela, Platino, Jargo, Resort, Silver. De esos juegos, ¿cachai? Pasarlo por el Pokémon, no me acuerdo, que es Chuchel. Por el Palm Park. Sí. A Black and White, ¿cachai? O era al revés. Una huella así. Y de ahí, de Black and White, los pasáis al... Con el Poké Bank, ¿cachai? A... A XI. Y de ahí mismo Pokémon a Sol y Luna. El viaje en el tiempo es súper cuáreo. Es brigio. Pero es bonito. Son como 11 años de un viaje. Bueno, es que aparte para mí, porque también es súper especial, porque mis primeros Pokémon legales 100% fueron los que saqué a partir del XD. Porque yo después de haberme jugado el XD por lo menos, me compré, o sea, tuve el Perla. Y un amigo, el Hanchu, me prestó su cartucho de Rojo Fuego para que traspasara mis Pokés del XD al Perla. Claro. O sea, él me hizo, gracias a Hanchu, él me hizo la gran paleteada de pases. Mi primer esfil legal fue del XD. Ya. Que se llama Skippy. Y desde ahí que todos se llaman Skippy. El Raichu dice, XD se disfruta más si ya jugaste el Coliseo, porque la historia se complementa. Sí, se complementa la historia. Por eso yo comité, entre comillas, el error de jugar uno y después el otro. El Niga dice, yo no tuve ninguno. El Raichu dice, los juegos de Or los considero canon, por el hecho de que los Pokés de esa región pueden estar por medio de gameplay normal en la generación actual incluso. Sí, con Or es complejo el tema. Yo no estoy de acuerdo. Lo comentaré en otro capítulo, pero no estoy de acuerdo. No, es que porque tú línea de tiempo. No, no, ni tanto eso, pero por otras cosas. ¿Podís buscar la canción de Mirror B, pero el del XD? Puta, es que ya la tengo, para eso iba. Ah, ya, ya. Si cerraba ahí el tema, cierra el tema. Ya, ya, ya. No, cerrando, pucha, yo por lo menos tengo mis súper buenos recuerdos con el XD. Por lo menos con el XD. El Coliseo fue como ya lo jugué, para complementar la historia como dijo el Raichu. Pero el juego en sí, para mí fue súper entrete. Mis Pokés legales, como dije ahí, de ahí, ¿cachai? Uno de mis favoritos fue un Sangus, que yo le puse Riquitiqui. Los que han leído suficiente literatura inglesa van a cachar por qué se llama Riquitiqui. 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 Qué imbécil. Lo sé. En el libro de la selva, en el libro de la selva, aparece una mangosta que se llama Riquitiqui. Y yo en esa época, yo caché que Sangus no era un gato, que era una mangosta. Oye, acá el Karateka Lines dice, oye, Pokerus, acuérdate que te pidieron saludos para hoy, puta, los di al principio del programa. Sí, sí, se acordó. Ya los di, guaja, guaja. Y eso, así que yo por lo menos, eso es como un resumen. Si uno esperaba un Stay 1-3, obviamente sería estuamente decepcionado. Pero igual jugar duelos con Advance, conectado a la Game, que toda la hueá es la raja. Sí, pero si uno, ¿cómo se llama? Si uno esperaba una historia, un RPG, era algo completamente piola. Vámonos con música, aprovechando de que tocamos estos dos temas, nos vamos a ir con dos temas que son súper representativos de cada juego. Del XD primero, Pokémon XD, Gale of Darkness, la batalla contra Shadow Lugia. Y posteriormente, el tema de Mirror V, de Pokémon. ¿El de Coliseo o el Lee? ¿El que te gusta a Lee? Es el del XD también. Bueno, es del XD, entonces, filo. Pico con el Coliseo. Son lo mismo. Acá en la radio Rocklight. Sí, el de Coliseo es una rumba. Y mientras siempre se han analizado aún. Sí, el de Coliseo Gracias por ver el video 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 No, de más que sí Chiquillos, se nos acabó el tiempo No, de más que sí No, de más que sí Hasta super smash bros Y otro montón de cosas Entonces nos quedan un montón de juegos Que por supuesto Se me carga casi Y no, de más que sí No, de más que sí En español En español En toron 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 Y en chino Así que no, de más que sí Dice, dice Ja, 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 ja Estuvo bueno, el capítulo se pasó rápido De hecho se pasó muy rápido También hacer el resumen de que Dimos el anuncio de que tenemos Torneos Premier, así que se vienen Fechas interesantes, se viene muy Muy cuático eso Y no nos pasamos de la hora Y se viene muy interesante eso Y van a haber harta competencia Harta Guerra Dentro de poco Bien entretenido Algunos saludos finales Le quiero mandar un saludo a toda la comunidad del Discord Y a la gente que estuvo en el chat Vayan a darle me gusta a JoveyFM Sí, denle el me gusta Andame la pera, quiero llegar a los 3000 Por último los martes Cuando empiece la radio, compartan Así el link de JoveyFM, así nos ayudan A tener más radio escucha Y más jugo en el chat Mientras más estemos, mejor Saludo a todos los chiquillos No, me estoy metiendo mucho Discord por temas de tiempo Pero saludo a todos los chiquillos Te lo estás perdiendo No, sí, sé que se den a más las megas conversas Pero yo tenía de ese tipo de conversas en MSN Hace mucho tiempo Así que sé Fyren dice Denle dislike a esta weá Culiado pesado Ya no más Mano abajo Pero eso Saludo a todos los chiquillos Muchas gracias por escuchar Y gracias por aguantar las desvacaciones De este par de weones Y el machi Hola Saludo a todos los del chat No sé qué La raja Chris dice Saludos cabros Me entretienen cada martes Después de la pega La raja Fyren dice Fyren y sus cosas Laino dice Fyren y cosas Y por eso no se mete a Discord No los quieres No es que no los quieras Te vas a hacer sentir mal No Así que eso chiquillos Nos vemos la próxima Y por qué así Puchero Hacerle puchero a la pantalla Claudia dice Para ustedes Y nos sube otro dibujo O el dibujo de Ash contra Nihileo Que es V01 Está muy bonito Está bacán Como el filtro Así que de verdad Que se agradece Claudia siempre Subiéndonos sus dibujitos Señores y señores Yo Sepoqueros Estuve con la Mari acá Por supuesto Y Machi detrás de los controles Recuerden que este capítulo Si no lo alcanzaron a escuchar completo Estará en YouTube Un par de Mañana O pasado Por ahí Así que eso Nos vemos Hoy no es que escuchamos La próxima semana Y siempre la pasamos La raja con ustedes Así que nosotros felices Chau chau Nos vemos Acabas de ser saturado Con las horas más poqueñoñas De tu semana Gracias a nosotros Desde hoy en adelante Todos tus EVs Quedaron maximizados Estás cada vez más cerca De llegar a nivel 100 Para enfrentar El día a día Esto fue el análisis De Pokémon semanal En la radio Rockslide La radio online oficial De PokerEyeSony.cl Solo en HobbyFM Tu pasatiempo favorito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!